y podría ser importante en la jefatura no dejan de llamar preguntando si hay avances pero cómo vamos a avanzar si no nos dejan trabajar en paz debería avisar a sus superiores la investigación ha pasado a otro nivel tenemos que empezar desde atrás volver al principio como desde el principio ya no hablamos de un delito sexual sino de un asesinato tenemos que revisar toda la documentación con otros ojos más que nunca hay que poner especial atención en posibles agresiones violentas que se nos hayan podido escapar incluso en asesinatos no resueltos no me puedo creer que estemos peor que al principio hace diez años cuando había otro comisario aquí miralles y llevar a ya pasaron por esto entonces me prometí que a mí no me ocurriría pues me ha ocurrido a mí la verdad comisario es que me dan igual sus propósitos yo lo que quiero es atrapar a este depredador sexual y piensas que yo quiero otra cosa miralles no tenía la mañana libre sí pero mira lo que he recibido no me atraparás nunca os salió no crees que puede tratarse de una broma no sé yo también lo había pensado pero pero no lo sé la verdad es que encaja con el narcisismo de nuestro agresor sexual el hombre al que perseguimos ha evolucionado nos está enviando un mensaje está respondiendo respondiendo a qué al artículo con aquel artículo abrimos una vía de comunicación con él el asesinato fue su primera respuesta esta es la segunda y ahora más y por qué le escribe a miralles ese artículo dejaba bien claro que el responsable de la investigación eras tú quizás sabe que miralles intentó cazarle en el pasado reconociendo a miralles como su alter ego nos está enviando un dato vital eso confirmaría que es el mismo de hace diez años exacto algo es algo pero antes de conjeturar ese mensaje tendría que estar ya en manos de la obra escalada no te parece ya le he puesto sobreviso bremond dígame qué eso digo yo que te has caído a la cama o que has visto la hora que es tengo cosas que hacer y dándote costa de hacer un poco más de café o qué chaval que estás empanado qué haces tío qué te pasa que estás como ido como si no supiera lo que te está pasando le estoy dando vueltas a cosas del culo que hoy nos entran dos camiones de holanda no sé ni dónde vamos a meter todo el género claro y ahora que llevas la logística de transportes quintero o qué venga hermano pero soy tonto eh y encima soy policía bueno vale que no he pegado a ojo hoy en toda la noche por pati contento eso ya me gusta más ves es muy fuerte hermano que te digan así en la cara que no le interesa porque está enamorada de otro por lo menos fue clara contigo sí fue un detallazo yo estoy súper agradecido con ella a ver quiero decir que fue al grano al grano no fue a la yugular mira jairo te podía haber tenido dos meses dándote vueltas y dándote largas por lo menos la chica ha sido clara contigo y no ha ido a dos bandas por lo menos ya sé lo que tengo que hacer olvidarte de ella lo que tienes que hacer no olvidarme de ella no averiguar quién es el desgraciado ese yo también tengo olfato policial no soy un batista sí pues los batistas no es que estemos muy cotizados en temas sentimentales y eso ayer la volví a liar otra vez tú pero qué dices si cuando te dejé hablando por teléfono con ella iba todo como la seda tío que has hecho empezamos a hablar de buen rollo todo bien y de repente escuché al abogado pijo ese al que dices tú al tonto y ya me iría a decir las cosas en plan machito hasta que me colgo tío debería pedirle disculpas pero a esta altura no sé si va a servir de algo es el paladero quién el desgraciado el que está con la opati el otro día estaban ahí los dos haciendo risitas pues como es simpática le entran todos los babosos me piro suerte con tus investigaciones inspector batista o es el de los frutos secos del mercado maría los bocadillos qué bocadillos qué bocadillos de tortilla ay perdona hija que hoy tengo la cabeza en otro sitio ya puede ser en una comisaría maría maría qué ocurre sigues preocupada por lo del beso con osorio deberías hablarlo con él que ya lo he hablado y me ha rechazado de pleno cómo no me lo puedo creer pero si yo misma he visto cómo saltan chispas entre vosotros dos lo habrás mal interpretado pues no lo creo fue bastante clarito me dijo que tiene una profesión muy absorbente y que no tiene tiempo para relaciones ahora eso sí todo con muy buenas palabras hasta me dijo que el beso le pareció agradable hombre eso es bueno no pues no lo sé a mí me suena excusa vamos como que me lo decía para no herirme ya es que se le ve que está obsesionado con encontrar al violador pero vamos que no todo en la vida es trabajo no qué ocurre maría oye y si tuve yo la culpa pero cómo va a ser tuya si mujer por por lanzarme demasiado pronto a lo mejor lo hace usted que no que no que no digas tonterías lo que pasa es que las circunstancias mandan mira piénsalo él va a estar aquí por poco tiempo y cuando termine el caso se irá yo creo que se está protegiendo una historia complicada tú deberías hacer lo mismo ya pero es que yo no soy así yo no puedo ser tan fría ni calcularlo todo yo sí 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 siento algo por alguien lo siento y ya está a ver que eso está muy bien pero no sé deberías protegerte tú también y pasar página como si eso fuera tan fácil eres una mujer guapa joven inteligente y con carácter tú levantas un dedo y te salen hombres como Osorio hasta debajo de las piedras hay muchas cosas de mí que tú no sabes Salima como por ejemplo que sólo estaba enamorada de un hombre en toda mi vida un día sólo uno y qué pasó que me casé con él destrozó mi vida por completo y destruyó todo lo que yo era hasta la idea que tenía del amor todo María me puedes contar lo que quieras ya cariño pero no quiero hablar de eso ni ahora ni nunca sólo te lo digo para que para que me entiendas que desde que pasé aquel infierno sólo me he vuelto a ilusionar ahora con Miguel por eso me cuesta tanto dejarlo ir ¿me entiendes? Anda, ven aquí Buenos días Robert ¿Qué te pongo? Ponme un cortadito para llevar a ver si me espabilo el primero de la mañana marchando Hola Robert ¿Qué pasa? ¿Qué energía por la mañana? Bueno, mejor así ¿no? ¿O qué preferirías? que fuera una chica calladita y apagada Yo no te sé decir porque a mí levantarme me cuesta un triunfo por la mañana Oye, ¿hablaste con Nacha de lo de las clases de defensa personal? Claro, empiezo esta tarde ¿En serio? ¿Esta tarde? Qué guay ¿no? ¿Y a qué clase vas? ¿A la de antes? La de antes es un rollo ¿eh? porque está llena de marujas te lo juro pero la nuestra mola un montón te la vas a pasar súper bien Ya, donde me digan iré Tía, de verdad Que me voy, que tengo prisa ¿vale? Venga, te lo apunto Sí, por favor Hasta luego Hasta luego Hola Olga Ya, ya sé que es muy pronto, perdona, lo siento pero es que quería contarte una cosa y no podía esperar Tenemos nuevo profe de defensa personal Vale, te doy una pista Es simpático, está como un tren y cuando sonríe se le ponen así los ojos chinitos Bueno tía, yo que sé, pensaba que era importante ¿vale? Vale, venga Luego nos vemos Hasta luego Chao El mensaje fue enviado desde un móvil con tarjeta prepago Es rastreadora de línea y pertenece a... Farak Wahid, es una mujer pakistaní ¿Pakistaní? ¿Qué tiene que ver en esto? Nada Falleció en 2013 Pero para todo hay un mercado negro A ver, entonces entiendo que si me mandara más mensajes podríamos localizarlo Si el tío es tan listo como nos pensamos habrá comprado docenas de tarjetas como esa Podría escribir su autobiografía utilizando un mensaje para cada tarjeta y aún así no lo localizaríamos Pero vamos, lo vamos a seguir intentando Vale, vale, vale Gracias, Doro De nada Inspectora Miralles Martín Inspector Recuerda usted que esta tarde tenemos una cita en el despacho del comisario, ¿verdad? Claro, claro ¿Cómo podría olvidarlo? Hola Gracias Claudio El tal Osorio será un genio investigando y todo lo que tú quieras, pero cada vez que me cruzo con él me recorre un escalofrío de la cabeza a los pies No eres el único No eres el único Y para ser un genio tampoco se está luciendo mucho con el caso de la verdad Bueno Pero no todo van a ser malas noticias, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Se te ve muy contento? Es que lo estoy Lo estoy Lo estoy Y por dos buenas, no, buenísimas razones Vamos a ver Tengo una nueva fuente, una fuente verdaderamente fiable Que me ha confirmado todo lo que sospechaba sobre el empresario Ramón Carreño Él es el auténtico dueño de la agencia Él es el organizador Es el beneficiario Es el máximo responsable de una agencia de turismo sexual de menores Y desde hace años Muy bien ¿Y la segunda? La segunda Es que tengo su teléfono Privado Así que ahora Dime que puedes sacar tu varita mágica Hacer algo de tu magia Y grabar todas las conversaciones de este cerdo Poder puedo, esto es muy fácil Pero no voy a grabar nada sin una orden judicial Llegados a este punto Debo comunicárselo a mis jefes Porque tú tienes tu reportaje, pero nosotros tenemos un caso Tiene razón Tiene razón Todos contentos Claro que lo entiendo, Alfonso ¿Cómo no voy a entender que las familias estén asustadas? Si yo tuviese una hija ya hace semanas que la habría sacado de aquí Ya, pero no todo el mundo tiene sus recursos Dicho esto, con todo respeto Lo sé, Alfonso, lo sé Por eso tomo nota de lo que me estás pidiendo Ya sabes que para mí lo más importante es el bienestar de este barrio Yo mismo iré personalmente a hablar con el comisario Bremont Estoy seguro que a usted le escuchará El barrio le necesita Muchas gracias, no tiene por qué darlas, hombre Ya sabes que yo me siento muy orgulloso de haber empezado desde la nada Y que ni oculto ni me olvido de dónde vengo Para mí este barrio y sus vecinos hoy es lo más importante ¿Eh? ¿De acuerdo? Bien, diles que haré todo lo que está en mi mano Y que, por supuesto, me voy a reunir con ellos, claro que sí Eso sí, una cosa muy importante, Alfonso Diles que, por favor, hasta que nos reunamos, no hagan ninguna tontería ¿Eh? Este tipo de asuntos son muy delicados y se pueden ir fácilmente de las manos ¿De acuerdo? Lo sé Por cierto, dale recuerdos a tu mujer De su parte Hasta luego Jairo ¿Se puede saber qué te pasa? Llevas toda la mañana con la cara larga Mira, aquí anda ¿Hay algún problema con lo que ha llegado desde Holanda? Eh, no, no, con el trabajo no El trabajo todo bien, son cosas de chicas, jefe Cosas de chicas, eso no es un problema, hombre Mira, siéntate Este señor que se acaba de ir es un representante de la asociación de vecinos del barrio Y ha venido a contarme que sí que hay un serio problema ¿Y qué problema hay en el barrio? Las familias que tienen hijas jóvenes y adolescentes están muy asustadas con todo ese asunto del violador Como la policía no lo atrape pronto, se les va a empezar a ir en la cabeza Y eso sí que es serio Ya Lo tuyo, lo tuyo no es un problema, hombre Lo tuyo es la vida ¿Sabes lo que me dijo una vez un amigo? Ni la mejor de las mujeres se merece dos días de luto Con todo el respeto, eso sería un amigo suyo, rico, que podía cambiar de coche y de novia como de camisa Era un compañero de cerda Guau ¿Y le sirvió de algo el consejo? En absoluto Tanta, venga, tira Y sigue descargando camiones o lo que estuvieses haciendo Por cierto, con lo que te he dicho, te doy las orejas bien abiertas, ¿vale? Ya, cuide Gracias Al final va a resultar que Martín es más útil de lo que pensábamos ¿Quién nos iba a decir que terminaría colaborando con la policía? Bueno, es el deber de todo ciudadano, ¿no? Gracias Hola, ¿cuánta gente? Adelante Martín Ya me han puesto al día Ah El juez ha aceptado pinchar el teléfono de Ramón Carreño Y la UIT ha conseguido mucha información gracias al hackeo de su cuenta de correo y aplicaciones sincronizadas Pero por ahora no podemos utilizarlo Ahora lo que sabemos es que Ramón Carreño está esperando la llamada de alguien a quien no conoce personalmente Armando Ponseti Sí, es el consejero delegado de una farmacéutica, Cero Med Viene desde Roma a Madrid y ha contactado con Carreño para solicitar ciertos servicios, ya me entiendas Bueno, ¿y ahora qué se supone que hay que hacer? Esperamos a que él llame Vamos a adelantarnos y tú serás Ponseti Un momento, un momento ¿Qué quieres? ¿Que me haga pasar por él? No te hagas el digno Martín seguro que mentiras más grandes has soltado en tu vida Pero comisario, que no es por eso Es que me preocupa no ser suficientemente convincente ¿Qué pasa si me descubre? Se irá al traste todo Necesitamos que le tires de la lengua Nosotras no podemos inducirle a que cometa un delito Pero si lo haces tú, nosotros solo estaremos pinchando una conversación entre un periodista y él Claro, claro, no, no, vale, lo entiendo, lo entiendo Pero... Nadie mejor que tú conoce esa agencia Llevas meses investigándole, tienes que ser tú Martín Venga, sonríe Martín Piénsale el Pulitzer Jaja Como era Armando Ponseti Cuando estés listo, pulsa llamada A este invito yo Gracias ¿Sabes? Cuando me destinaron a esta comisaría Pensaba que iba a durar muy poco tiempo, apenas unas horas Pero la verdad es que me he ido acostumbrando a este barrio y me gusta Pues a mí me gustaría que te mandaran a otro destino Eso significaría que habríamos cazado a ese cabrón y el caso estaría cerrado Por supuesto Y estoy seguro de que usted y Miralles hace 10 años también tenían muchas ganas de atraparle, ¿verdad? Ha revisado esos informes más de 20 veces, sabes lo que nos esforzamos Pero de verdad, también vas a criticar nuestro trabajo sólido Por supuesto que no, Elías, basta ya de hostilidades Gracias al buen trabajo policial de aquella época Hoy podemos entender mejor al violador Su manera de actuar, como decide Bueno, pero no creo que te hayas sentado ahí para hacerme la pelota Así que háblame claro Está bien Necesito un hombre de mi confianza Alguien que me ayude a atender un puente entre el violador del pasado y el asesino del presente Pues no sé en qué puedo ayudarte Todos esos datos están en los informes Necesito un equipo de mi confianza Alguien que me ayude cuando Bremón mira y cuando no mira Alguien con valentía y determinación ¿Y qué pasa con Miralles? Ella tiene todos esos datos y más De hecho fue ella la que dirigió esa investigación Miralles hizo un gran trabajo, pero está demasiado implicada Yo sé que usted la aprecia mucho y precisamente por eso creo que debemos protegerla de todo esto Mire Estoy trazando un nuevo plan Para acotar todavía más la zona de búsqueda Así como el perfil psicológico del agresor Además sé que la trampa del cebo va a funcionar Pero necesito a alguien fuerte que me ayude por si Bremón pone trabas Me estás diciendo que me consideras un buen policía Por supuesto Por eso le quiero a mi lado Y a Miralles no Solo a usted, Guevara ¿Eso es un sí o un no? Inspector Osorio Reconozco que tiene usted más dotes de convicción de las que yo pensaba Pero conmigo no funcionan, yo no soy un novato como Nacha A mi edad me quedan muy pocas líneas rojas Y una de ellas lleva el nombre de Miralles Sería capaz de dar mi vida por no traicionarla Lamento que no hayamos llegado al entendimiento Yo sí lo he entendido Perfectamente Gracias por el zumo Hola Aramón Careño Yo soy el abogado Aramando Ponsetti Ponsetti? Tenía apuntado otro número Sí, porque yo manejo varios Este teléfono es para asuntos muy, muy personales A veces me hago un lío Sí, te entiendo perfectamente A mí me pasa lo mismo Encantado de saludarte, Aramón Tú y yo tenemos que hablar de negocios, ¿no? Sí, negocios Me gusta, amigo Podemos verlo Por supuesto Déjame echarle un ojo a mi ajena de la semana que viene Pero la semana que viene no es buena Por favor Te llamo porque hoy yo hago escala en Madrid Creía que no vendrías hasta dentro de unos días Tuve que adelantar un viaje Por favor, Aramón No podemos verlo hoy Hoy es imposible, tenía otra cita programada Por favor, Aramón No puedo hacerme un hueco Yo soy muy interesado en esa agencia tuya Las chicas, los chicos de Cuba Cubanitas Yo creo que son muy joven, ¿eh? Verdad? Muy joven Los italianos sois muy apasionados Pero, Armando, debes comprender que hay cosas que no comento por teléfono Capito, capito No Intuyo que vamos a entendernos muy bien en persona Tú espera que te contacte Eh, disculpa, tengo que colgar No, Ramón Ramón, por favor Joder, qué manera de cagarla Lo siento, no he podido sacarla No, sí, sí que le ha sacado algo Sabemos que tiene una cita en Madrid He mirado el registro de sus últimas búsquedas en el mapa Y la última localización ha sido Café Piazza Supongo que será ahí donde se produzca la cita ¿Nos da tiempo a poner allí micrófonos? Sí ¿Comisario? Adelante Creo que tienes que terminar lo que empezaste, Martín Eh, ¿qué me estáis diciendo? ¿Que queréis que os acompañe? Quizá necesitamos que hagas otra llamada, como Ponseti Piensa en tu trabajo Serás el primero en conseguir una instantánea de ese tipo si conseguimos atraparle Un buen arranque de artículo no sirve de nada sin el brillante colofón final Buenos días, comisario Buenos días, pase Fernando por favor Gracias Aunque la verdad, no voy a poder dedicarle mucho tiempo Estamos desbordados con el asunto del agresor sexual Precisamente por eso he venido a verle ¿Viene a presentar una denuncia o a dar algún dato relevante en la información? No, 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 me temo que no Lo que sí me gustaría saber es si usted se da cuenta de que todo este asunto del violador está trascendiendo ya las paredes de esta comisaría Que si me doy cuenta de que trasciende Escuche, estoy en el punto de mira de la jefatura, del concejal de distrito, de la prensa y de medio país ¿Y de los vecinos? Por supuesto, los vecinos para mí son lo más importante Siento mucho decírselo, pero no lo parece Las familias de este barrio están empezando a estar muy preocupadas por la falta de resultados de su comisaría Escuche, compartimos toda la información que podemos, lógicamente, con los medios de comunicación La policía colabora impartiendo cursos de defensa personal Estoy haciendo todo lo que puedo para que los vecinos se sientan seguros, créame Si eso fuese así, la asociación de vecinos del barrio habría acudido a usted y no a mí La escucho Esta mañana he recibido la visita de un representante de la asociación pidiéndome que me implique muy activamente en la autodefensa del barrio ¿Qué quiere decir? Que se están organizando, Bremont Se está llegando a hablar, incluso, de formar patrullas ciudadanas Un somatén Que sepa que lo voy a impedir rotundamente No es la primera ni la última vez que se hace algo así Y la policía suele hacer la vista gorda, incluso colabora Lo sé, conozco casos concretos, por ejemplo, en Italia, pero aquí la historia es muy distinta, créame Pues lo que está diciendo no le parece bien Me parece el caos Grupos de civiles patrullando por su cuenta propia, sin legitimidad, ni control, ni instrucciones de ningún tipo, eso es una bomba Póngase en su lugar, comisario, son sus hijas, sus hermanas y sus mujeres las que están en peligro Si no se sienten defendidos, actuarán Exacto, y ahí está el problema, siempre sucede lo mismo La patrulla de pronto ve a un sospechoso, le dan el alto, le gritan, el sospechoso sale corriendo, ¿por qué? Porque ve a una turba enfurecida de gente con palos que vienen hacia él Cuando por fin le alcanzan, alguien decide que es el culpable ¿Y por qué lo decide? Porque ha huido El resto imagínese usted Eso no tiene por qué ocurrir aquí Le advierto una cosa, si organizas o maten, aténgase a las consecuencias No me gusta que me amigasen, comisario A mí tampoco Escuche por favor, si quiere colaborar con la policía, intente disuadir a los vecinos utilizando su influencia Explíqueles que estamos utilizando todos los medios, que hay un grupo de profesionales muy buenos trabajando en este caso Que hemos traído al mejor experto en delitos sexuales Dígame una cosa, comisario, por favor, sea sincero ¿Me puede prometer, garantizar, que dentro de muy poco van a detener a ese violador? ¿Sí o no? Entonces yo tampoco puedo prometerle nada con los vecinos Que tenga buen día, comisario No deberían haber venido ya No, saldrán cuando tengan que salir Oye, ¿y si Carreño se ha oído algo con la llamada? No habría venido a la reunión Es que no me perdonaría haberla cagado justo ahora Con todo lo que me ha costado llegar hasta aquí Que no la has cagado, Martín, si gracias a ti tenemos a este cerdo y a todo su grupito de explotadores Gracias a ti, no lo olvides Vaya, vaya, vaya La policía del Distrito Sur elogiando mi trabajo Esto sí que es una exclusiva Sí, comisario Sí, estamos a la espera de tener al objetivo enfrente, pero todavía no ha salido No, no se preocupe, le mantendremos informado Gracias Qué manera de controlar, ¿eh? Es su trabajo Eh, además es que al comisario le gusta mucho estar encima de ti No, 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 quiero decir que se preocupa mucho por la UFAM y por tu labor al frente El comisario se preocupa de la labor de todos los agentes por igual, Martín Claro, Lola, Lola, es él, es él Sí, tranquilo, tranquilo, tenemos que esperar la llamada de Laura Vale K20 para Laura Sí, Laura, aquí K20, dime que han funcionado todos los micros del café Afirmativo, lo tenemos Diez menciones de la gerencia, pruebas de trata de seres humanos, explotación sexual de menores Laura, tengo al objetivo, dime, ¿procedo o no? A por él Eh, tranquila Tranquilito tú, Policía Nacional Ramón Carreño ¿Qué quiere? Queda usted detenido por explotación de menores Pero, ¿qué dice? Pero vamos a ver, ¿qué le pasa a usted? Yo no entiendo nada No se preocupe, señor Carreño, ya lo entenderá mañana cuando lo lea en los medios ¡Ah! Y saludos del apocato Ponsetti Tiene usted derecho a solicitar a un abogado, a no declarar en su contra Vamos Parece que tu jefe está bien jodido, ¿eh? Tú, sin embargo, igual te puedes librar del marrón Yo podría ayudarte Trabajo para un medio de comunicación muy importante, ¿sabes? ¿Por qué no nos tomamos un café y me cuentas todo? Vamos a meter a Carreño un par de días en el calabozo para ver si se ablanda y confiesa cabos sueltos Pero tanto si canta como si no tenemos de sobra para meterle en la cárcel a él Y a una decena de personas que requerían los servicios de la agencia Estupendo Si me dais una lista con los nombres, aceleraré los trámites con el juez No podemos arriesgarnos a que se corra la voz y se pongan a destruir las pruebas Además de Carreño tenemos a su hombre de paja, al director de la agencia Nos ha confesado que solo acataba sus órdenes Y nos está dando nombres como para llenar una guía telefónica Cruzando todas las fuentes, yo en un par de horas tengo una lista completa y contrastada de clientes A ver, todos esos nombres implicados son tan escandalosos como el de Carreño Le aseguro que hay nombres en esta lista que llenarán las tertulias durante semanas Ramos, Escalada, enhorabuena Habéis conseguido resolver este caso con la mayor diligencia y con la máxima discreción Después de todo lo que ha pasado este distrito necesitaba un éxito Y vosotras me lo habéis facilitado Tranquilo Martín, que no me olvido de ti Hombre, eso espero porque yo también me he jugado al tipo Si hacer de italiano por teléfono es arriesgarse mucho No me refería a eso La información que nos facilitaste fue muy importante, Martín La verdad es que me cuesta, me cuesta mucho creer que tengas esa vena de periodista serio Y conociéndote como te conozco, me extraña que todavía no nos hayas pedido algo a cambio Hombre, en realidad sí que tenía una pequeña petición Me gustaría que nada de esto se difundiera a la prensa hasta mañana Así podría yo publicar la noticia en primicia Es mucho pedir Le prometimos que le ayudaríamos en eso En ese caso tendré que aguantarme las ganas hasta mañana Además por esta vez te lo has ganado Y ahora si me disculpáis tengo cosas que hacer Gracias, prechario Luego vengo a verle para lo del asunto de Osorio Claudia, vente a mi despacho cuando quieras Es para contarte una cosa de Quintero Me gustaría atajar un problema que tenemos de raíz Gracias, María Ay, espera, creo que te has equivocado, no quería una tira No, pero te hace falta Créeme que tengo un sexto sentido Y además que últimamente por el barrio todo el mundo necesita una tira calentica Bueno, pues te lo agradezco ¿Y por qué todo el mundo necesita una tira calentica? Mujer, que te voy a contar yo a ti Con el tema del violador anda todo el mundo de un agitado Encima, como esto es el bar de la policía, pues todo el mundo viene a contarme los chismes, ya sabes Ya, como si fueras la portavoz, ¿no? A ver Supongo que no dirás nada bonito de nosotros Como Jair, últimamente no, la verdad Pero vamos, que ya sabes cómo es esto En cuanto tengáis a ese criminal entre rejas, volvéis a ser los héroes del barrio Buenas noches, María Buenas noches, Claudia ¿Cree que ya no venías? Perdona, nos sentamos un momento Claro, claro A ver ¿Qué es eso tan importante que tienes que contarme y por qué no me lo has podido decir en comisario? Bueno, últimamente allí las paredes oyen ¿Qué pasa? Osorio Yo no sé qué se trae entre manos, pero Me ha querido liar para que forme parte de su séquito A ver, ¿eso cómo es? Pues nada, que dice que quiere un policía con dos cojones, como yo, para su equipo O sea, un equipo aparte de Bremón y de mí, ¿no? Bueno, ahí me ha sacado de mis casillas Pues no dice que hay que retirarte del caso porque está demasiado implicada ¿Y si tienes razón? ¿Qué? Es tontería, Claudia ¿Qué razón? A ver, Elías, a ver ¿Cómo crees que me sienta ni recibir en mi propio teléfono los mensajes del criminal ese que estuvo a punto de abusar de mi hija? ¿Eh? Del tipo que está arruinando la vida de tantas familias Pues claro que estoy implicada, Elías Eso no quita el excelente trabajo que has hecho toda la vida ¿Ah, sí? Sí Entonces, ¿por qué está en la calle? ¿Eh? Le perseguimos y fracasamos, Elías Y después de diez años, las cosas están aún peor Ahora le toca intentarlo a Osorio Y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo a su manera Bueno, pero todo tiene su límite, no puede... Me da igual Me da igual, Elías Me dan igual sus métodos, sus trucos, su ética profesional, me da lo mismo Yo lo que quiero es que ese hijo de perra esté en la cárcel, ¿entiendes? Colaboro con él si quieres, que me da lo mismo Que sí, Elías, que sí, que me da igual Pero por Dios, que alguien lo encarcele, alguien que lo pille Mira Antes María me ha dicho que cuando todo esto acabe volveremos a ser los héroes del barrio, ¿sabes lo que pienso? Que no merecemos ese nombre Gracias compañero Gracias como si fuera Gracias por contármelo a Osorio Vale ¿Qué? ¿Te pongo a ti otra tilica? Hoy son gratis Pues sí Mari, sí, la verdad que me hace falta Venga Venga Qué manera de dar la clase Qué manera de moverse Qué movimientos más, más depurados, más técnicos Qué manera de explicar Uff, tía, qué pasada de clase Estoy flipando, en serio Pues mira, yo qué quieres que te diga, pero casi que prefiero a Nacha Me siento como más cómoda con ella Pero tía, qué dices, si es justo al contrario Lo guay es que nos entre en un hombre, que son los que siempre nos suelen atacar Que sí, Nacha es muy buena profesora, pero es que tía, la de Robert no tiene nombre Lo tuyo sí que no tiene nombre, guapa Mira, porque Robert sabe que eres la hija del jefe del gimnasio Si no te hubiese alargado de la clase Todo el rato ahí interrumpiendo Pero, ¿tú de qué vas? Vamos a ver, Robert es un profesional y sabe perfectamente que no eran interrupciones Eran dudas que tenía Sí, y tenías que preguntar dudas cada dos segundos Pati, que no era una clase de astrofísica Ay, Robert, no sé bien la patada Vale, vale, igual me he pasado un poquito, sí Pero yo creo que Robert va a valorar mi interés Va a ver que es una chica responsable, que me preocupa por mi seguridad, que soy espabilada Mira, yo no sé qué conclusión habrá sacado él, pero los de la clase estábamos ya un poquito hasta el gorro, ¿eh? Y si llegas así te vas a quedar sin alumnos Pues mira, a ver si es verdad, ¿eh? Y os vais todos y nos dejáis a nosotros dos solitos, que me dé unas clases particulares Bueno, ya has visto la atracción sexual, ¿no? Ay, pero qué atracción, ¿qué dices, Pati? ¿Cómo que qué atracción? Por la atracción que había entre nosotros cuando me ha cogido entre sus brazos Bueno, tú no sabes cómo me estaba apretando, ¿eh? Me hubiera quedado así todo el día Bueno, ella también, que se le veía súper cómodo Que eso lo ha hecho con todas las que han salido voluntarias, y lo ha hecho hasta con la señora Tránsito, que tiene 70 años Olga, por favor, no seas tan envidiosa, ¿vale? Entre nosotros había algo especial, tía Así algo flotaba en el ambiente, te lo juro, lo he sentido Sí, yo también, una energía cósmica, ese idiota Anda, venga, te tienes que cerrar, y yo me voy a casa a descansar, descansarte también No te preocupes, que me voy a soñar con Quinto, ya sabes ¡Anda! Pues mira quién viene por ahí, a ver cómo le explicas a este la energía cósmica Mati, menos mal que no hacerla todavía Pues estoy a punto, en cuanto termina la clase de spinning, me meto a recoger las taquillas y me voy ¿Qué pasa? Mira, yo necesito que hablemos tranquilamente, ¿vale? ¿Te importa si te espero fuera? ¿No tomamos algo? Pues mira Jair, es que llevo todo el día currando, estoy súper cansada, y de verdad que no me apetece volver otra vez a lo mismo de siempre, tío, no insistas más, en serio Ya, pero es que yo no me voy a quedar tranquilo, Pati, me conozco, lo único que necesito es que me digas un nombre y ya está ¿Un nombre? Pati, sí, un nombre, el nombre del chico que te gusta, dime quién es Jair, en serio, ¿y a ti qué más te da? Tío, pareces un crío, ¿vale? Ya, mira, ya te he dicho que estoy súper cansada y que tengo mucho curro No será una excusa Jair, o te apartas o no respondo, ¿eh? Esto ya me está empezando a parecer acoso y en clase me han enseñado unos rodillazos que... Si es una excusa, si es sencillamente que no te apetece tener novio, o si te pasa algo fuerte conmigo y te cuesta admitirlo, dímelo y ya está ¿Pero qué dices, Tarao? Mira, vamos a dejarlo en que simplemente no eres mi tipo, ¿vale? Ya está A que no soy tu tipo No Es simplemente que no soy tu tipo y ya está, que no soy tu tipo No soy tu tipo, ya, no soy tu tipo Seguro que ahora sí soy tu tipo, ¡a que ahora sí soy tu tipo! Ya estamos otra vez con la tontería de la altura, Jairo, deja de hacer el tonto, en serio, baja de ahí, baja, escúchame, escúchame Te escucho Mira, eres un poco bruto, ¿vale? Pero me caes muy bien, de verdad Y sé que te encantaría pensar que lo que te estoy diciendo es una excusa, pero no es así, Jairo Yo tengo otra persona metida en la cabeza y de verdad que no me para de dar vueltas, estoy muy enamorada y no pienso parar hasta conseguirle O sea que va totalmente en serio, ¿no? Sí, va totalmente en serio Así que te tengo que pedir que por favor, no insistas más, ¿vale? Podemos seguir siendo amigos, como antes, pero... Pero no quiero que te esperes nada más de mí ¿Entonces qué más te da a decirme quién es? Dime quién es, si es Charlie, dime que es Charlie, es Charlie, el profesor de spinning O dime si es el pijo ese que viene aquí todos los lunes y los miércoles, vale, perdón Por lo menos dime que no es el hijo del panadero Jairo, mira, no, no es ninguno de esos, ¿vale? Pero por favor, deja ya de insistir, ¿vale? No tienes nada que hacer No tengo nada que hacer Pero algo tendré que hacer, si no soy tu tipo, algo podría hacer para ser tu tipo Yo sería capaz de hacer lo que sea por ti ¿No te das cuenta? Dime unas cosas que tenga ese tío que no tenga yo, sea quien sea Pues mira, él es más hombre, más maduro y más adulto que tú Es... Es otra persona, Jairo, es lo único que te puedo decir, que no eres tú Yo creo que lo mejor para nosotros es que... que te olvides de una vez de mí Y además que aquí en el gimnasio hay un montón de chicas, seguro que hay alguna que ya te habrá echado el ojo Seguro que sí Claro Comisario ¿Has visto esto? Distrito Sur, es hora de defendernos Es un blog llamando a la unidad frente a la amenaza del violador ¿A espaldas de la policía? Sí, quieren organizar patrullas vecinales Y le han ofrecido a Fernando Quintero que lleve la voz cantante Si Quintero acepta, la cosa se podría complicar He oído hablar de Quintero Estuvo en la cárcel, ¿verdad? Sí, pero esto hace ya bastante tiempo Ahora es un respetable hombre de negocios, una especie de mecenas del barrio No me fío de esos tipos que intentan lavar su imagen a base de donativos y gestos de cara a la galería ¿Quién lo iba a decir? Guevara y tú tenéis algo en común, él también le odia ¿Y usted? Bueno, digamos que yo soy políticamente correcto Como todo lo que hace, Bremón El caso es que tenemos que pararle los pies antes de que cometan una locura Ya había pensado que tú, como inspector jefe que lleva el caso, podrías hacerle una visita Yo no soy tan políticamente correcto en las visitas Por eso he decidido que vayas mañana con Miralles, ya está avisada Ella tampoco es que sea muy diplomática Pero seguro que entre los dos podéis ser muy convincentes con Quintero Adelante Comisario Pase, inspector Tenemos al hombre del momento Creo que me he perdido algo ¿Qué pasa hermanito? ¿Qué te pasa? ¿Te he preparado pollo al ajillo? Me la traes floja el pollo al ajillo tío, me voy a dormir Relájate un poco eh, que si te sirve de consuelo yo también te tenía un día malo Si quieres sin la tía hablamos de nuestros problemas con las mujeres ¿Entonces me nota? Pero vamos, eres mi hermano, cuando tengo el careto ya sabes lo que te pasa Bueno vale Pero empieza tú ¿Has hablado con la pija o te has rajado? Al final no he hablado con ella Tampoco creo que sirviera de mucho Yo creo que le ha dado otra oportunidad a Sergio tío Todas las tías son iguales tío, tontean con los chicos malos, luego se quedan con los tontos buenos, la pati igual ¿Tú que tal con tu investigación? La pati no suelta prenda Y eso que le echo un tercer grado impecable, vamos si me llega a ver tu superior a te quito el puesto Así te lo digo Nada de nada y una pequeña pista Pues vaya Lo único que dice es que... Que está muy pillada Que quiere luchar por que estén juntos Es lo único que dice hermano, que no es un niñato, que es un tío más mayor, más maduro Me tienes que echar un cable eh Robert Hermano luego dice de mi pero te has quedado un pano con el teléfono y te estoy hablando El que perdona tío, perdona Digo que me tienes que ayudar a encontrar al tío ese Pero, pero ¿quién? ¿Qué tío? No me entero Encontrar al que me quiere quitar a pati Voy a bajar un momento a comprar unas pilas o algo y ahora subo y lo hablamos Oye eso huele rico eh Gracias a Martín hemos desmantelado una red de turismo sexual con menores No había oído nada Claro, no ha oído nada porque es una exclusiva No hemos querido levantarla libre hasta que lo publique mañana Ha hecho un exhaustivo trabajo de investigación y se lo merece, ¿verdad? Bueno, muchas gracias comisario De todas formas, tanto Laura como la oficial Ramos han sido determinantes en el éxito de la operación Tienes razón, aún así la exclusiva es lo mínimo que podíamos hacer Osorio, espero que sepas lo que te haces Mi trabajo Además intentaré dejar claro las cosas a esas patrullas vecinales Martín Tómese, por favor ¿Cómo no? Bueno Bueno Vaya, vaya, vaya Así que, ¿es usted un periodista de verdad? Eso parece Aunque, si a usted le incomoda, puedo aparcar mi vena periodística ¿No? Y de al grano Esto para mí es un compromiso, ¿verdad? Una entrevista institucional Así que, si hay alguna pregunta que no quiere que le haga, pues... Al contrario, me gustaría que me hiciese una pregunta concreta Creo que los vecinos necesitan escucharla ¿Y es? Quiero que me pregunte directamente si voy a cazar al violador Eso no se lo han preguntado ya suficientemente sus superiores Pero, en fin Pero, en fin ¡Suscríbete al revés! ¡Esto va a cazar al violador! ¡Es suave! ¡Esto va a cazar a violador! Debe. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video